Quiso volar igual que las gaviotas Libre en el aire y por el aire vive Y los demás dijeron la pobre idiota No sabe que volar es imposible Más se extendió sus alas hacia el cielo Y poco a poco fue ganando aventura Y los demás quedaron en el suelo Guardando la cordura Y construyó castillos en el aire Hablemos solo con nubes de algodón En un lugar donde nunca nadie pudo llegar Usando la razón Y construyó ventanas fabulosas Lleras de luz, de magia y de color Y convocó al duende de las cosas Que mucho tienen que ver con el amor Y en los demás Al verlo tan dichoso Cundió la alarma Se dictaron normas No vaya a ser que sea contagioso Tratar de ser feliz de aquella forma La conclusión La conclusión es clara y contundente Lo condenaron por su chifladura A convivir de nuevo con la gente Guardando la cordura Guardando la cordura Guardando la cordura Por construír castillos en el aire A pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas paurosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas, que mucho tienen que ver con el amor. Y acaba aquí, la historia del idiota, que por el aire, y como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. ¡Gracias!